El presidente Enrique Peña Nieto le reconoció al gobernador de Utah, Estados Unidos, Gary Herbert, su apoyo a la comunidad migrante mediante medidas en favor de la educación y la integración. El presidente Donald Trump canceló su participación en la Cumbre de las Américas prevista para este viernes y sábado en Lima, Perú, para ocuparse personalmente de la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Siria, anunció la Casa Blanca. Mark Zuckerberg, el presidente del gigante de las redes sociales Facebook, asumió la total responsabilidad por los errores que comprometieron la información de casi 90 millones de usuarios durante una audiencia legislativa ante los comités judicial y del comercio del Senado. La resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a la validez del registro de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República, va a tener algún impacto como, por ejemplo, el diseño y la impresión de las boletas electorales. El diseño recién aprobado de los debates presidenciales, entre otros puntos, aseguró el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. El club Aeste Roma de Italia remontó 4 a 1 en el global y derrotó por 3 a 0 al equipo Barcelona de España, eliminándolo de los cuartos de final de la Champions League. Como el caudillo de la rebelión campesina que dio su vida para alegar un país más libre a las generaciones del porvenir y un héroe indómito que puso el corazón sobre la tierra, autoridades de la Secretaría de la Cultura Capitalina recordaron a Emiliano Zapata en su 99 aniversario luctuoso. Para conmemorar el 20 aniversario de la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas, en 2019 se filmará la secuela con la participación de todo el elenco, incluso Demian Michir, cuyo personaje muere en la primera parte, así lo confirmó Antonio Serrano, escritor y director del filme.